Buenas noches Bogotá Un recorrido por el rock en español de los 80's y 90's Otra vez 65 mil personas Coleando obviamente las canciones con las que crecieron o crecimos todos hace 30 o 35 años En un concierto para la nostalgia Hola Gato, ¿cómo estás? Pues hermano, la noche del viernes fue una noche muy 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 especial Para mí y para mis compañeros Y creo que hablo por todos cuando digo que es algo que nos emociona muchísimo Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Echeverry de Atercio Pelados Y estoy aquí para contar cómo me sentí el viernes pasado El concierto de conciertos 2023 Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música La música puede expresar lo que uno siente Un lenguaje emocional, intuitivo e innato Para mí, la música es amor 35 años después de un evento musical de rock en español Realizado en el Estadio El Campín en Bogotá, Colombia Se cumplió una nueva cita con la historia Con las reacciones de algunos de sus protagonistas musicales Hoy, el concierto de conciertos 2023 Te saludo desde El Poder de la Música ¿Qué tal? Por aquí El Gato, soy Humberto Rodríguez Esta semana, no sé, quise hacer un breve resumen De algo que pude vivir el pasado viernes en mi ciudad, Bogotá, en Colombia Pero antes, antes de compartir las impresiones Y algunos sonidos de lo que pasó en ese evento Me gustaría hacer un poco de historia El primer concierto de conciertos Que se hizo en Bogotá Fue en el año 1988 Y en el mismo escenario En el mismo estadio Donde se hizo el pasado viernes Y en ese año Estuvieron bandas como Compañía Ilimitada, Pasaporte, De Colombia Los Prisioneros de Chile Los Toreros Muertos de España Estuvo Jordano Y también Franco De Vita de Venezuela Océano Es una agrupación de Panamá que ya no existe Y Miguel Mateos de Argentina Y fueron, según las cifras Aproximadamente 70 mil personas Que se dieron cita para vivir Uno de los espectáculos más importantes en Colombia Que yo creo que sigue siendo Como un punto de referencia De donde fue que leí el otro día El renacer de la historia del rock en español En Colombia Considerado inclusive Por el propio Miguel Mateos Como el nuevo Woodstock colombiano Y el nombre de ese espectáculo Lo que hizo fue que Derivó en una serie Una costumbre de darle nombre A los conciertos importantes del país Decirle concierto de conciertos Y según todo entendido Ese concierto que se organizó Obviamente la empresa privada Pero también en alianza Con la alcaldía de Bogotá El nombre era Concierto Bogotá en Armonía Bogotá en Armonía Y eso fue el 17 de septiembre Y se extendió pues a la madrugada del 18 O sea que Bueno, fueron dos días Por decirlo así Porque si uno revisa en las estadísticas Habla de dos días Realmente era Pues de un día a otro En 1988 Estadio Nemesio Camacho El Campín Y fue un concierto Un evento Que tuvo Mucha gente en contra Porque Sobre todo Desde el punto de vista deportivo Los comunicadores deportivos Los periodistas deportivos Decían que El estadio Era para el fútbol O para el deporte No para un tipo de eventos De esa magnitud Pero igual O sea Con tanta oposición y todo Lo cierto es que se hizo Y ese momento Se convirtió sin duda En algo histórico Para el rock en español En Colombia En el plano personal Ese septiembre De 1988 Yo acababa de Salir del colegio Y graduarme del colegio Y esto es algo que Hago el paréntesis de aquí Recientemente lo compartí En algunas historias Que Pillo Jaramillo De compañía ilimitada Quien estuvo ya aquí Con Juancho En el poder de la música Recientemente Yo esto ya lo conté Pero igual Revivo un poco de eso Porque yo estaba Viviendo fuera del país En ese año Me acuerdo que cuando Hicieron el anuncio Y en ese momento Pues no había otra manera De uno enterarse Si no era a través De los amigos De la familia Que me avisaron Porque pues no había La inmediatez Ni redes sociales Ni nada de eso Que se les parezca Como la que hay hoy día Pues fue un momento De muchas emociones Porque Mi país Colombia Atravesaba Por un momento Muy difícil Uno de los momentos Oscuros Ha vivido muchos Y desde Desde afuera A veces uno No sé Siente las cosas Obviamente De una manera Muy distinta Pero ve Ciertas realidades Y eran momentos Difíciles Social Políticamente De orden público Y pensar que Un concierto De estos Sería una De alguna forma Algo que iba A llenar de energía De vitalidad A una ciudad Y a un país entero Así fuera Un día O las horas Que fue Que duró Pero es algo Que iba a quedar Para siempre En la memoria De muchas generaciones Y esas generaciones Esas mismas Que este viernes Que pasó 28 de julio Pudieron Revivir O pudimos Incluyo Revivir Un hito En la historia De los conciertos En Colombia Ese concierto De conciertos Del 88 Por cierto Para mí Fue un momento Agridulce Porque Pues Colombia Tenía toda esta Revolución musical Y yo No pude estar ahí Por cosas de la vida Pues porque estaba Viviendo fuera del país Y no era tan fácil Decir Me monté en un avión Y arranco Para Bogotá Pero Repito Por amigos Familia Que estuvieron ahí Yo entendí Lo que Pasó ahí Entendí que Ya las cosas No iban a ser iguales Porque Esa juventud Que estuvo En el estadio El Campín Mostraba lo que La música hace El poder tan grande Que tiene Y como Cumple un rol importante En el desarrollo De la identidad De cualquier sociedad Y esa posibilidad Yo esto lo mencioné Hace muy poco Eso Cuando nos agrupamos De manera orgánica Y sociabilizamos Porque nos gustan Las cosas similares Música En este caso Es como un canal De comunicación Que Que se desarrolla Entre Los que estamos En esos eventos En ese lugar De una u otra forma Hay como comunicación Y eso es un lenguaje Importante En este caso De la juventud Hablando de eso De los años 80 Pero en cualquier momento De la vida Y para muchos Puede que sea La primera realidad Cultural A la que estén expuestas Y eso a mí me parece Que tiene un poder inmenso Y saber que Miguel Mateos Por ejemplo Que estuvo en el 88 Cada vez que va a Colombia O cada vez que alguien Le pregunta por concierto De conciertos Él dice Ese es el Woodstock De Sudamérica Yo me acuerdo que Por ese concierto De conciertos Conocí A Compañía Limitada Y cuando Oigas el podcast Que hice con ellos Sabrás que esto Que te conté Es tal cual Para mí Yo sé que como la mía Hay miles y miles De historias Y el pasado 28 de julio Muchas de esas historias Ahí nos dimos cita Y creamos esta nueva experiencia Que yo estoy seguro Va a servir para Perpetuar esa histórica fecha Del 17 de septiembre De 1988 A continuación Quiero compartirte Como documento sonoro Algunas cosas Que pude vivir El pasado viernes Ese viernes Dormimos más bien poco Yo me levanté temprano Y lo primero que hice Fue mandarle un mensaje Escrito a Juancho Haciéndole la síntesis De estos 35 años Una cosa pues como muy Emotiva Y esencial El Espillo Jaramillo De la agrupación bogotana Compañía Limitada ¿No? De trascendencia de vida Igual lo hice Con mis hijos Y como dando gracias Por todo este tiempo Que he tenido La fortuna De vivir haciendo Música Sin ser músico Se empezó a acumular Como toda esa tensión Y esa Y esa ansiedad Natural Obviamente No solo porque Abríamos el concierto Sino porque Revivíamos ese momento Del 88 Y adicionalmente Pues lo que queríamos Era celebrar Esa historia De cómo esta ciudad A través del tiempo Pues se había transformado En tantas cosas Y quería comprobar A ciencias ciertas Y si ese público Del rock en español Pues seguía ahí De compañía limitada ¿Qué te puedo decir? Pues sin equivocación Para mí Los que comenzaron Mi furor Por el rock en español Yo cuando Tuve a Pillo Y a Juancho En el episodio Del poder de la música Aquí se los hice saber Que fue tal Lo que me impactaron Que la música Que se hacía El rock Que a mí siempre Me ha gustado Pero el rock en español Que se hacía En mi ciudad En Bogotá Pues era una realidad Yo Y ayer le preguntaba A Pillo ¿Qué significó Para él estar En ese escenario 35 años después? El clima No nos acompañó mucho Estaba un poco fría La tarde Y pues llegaba A las 5 de la tarde Pues no quedaba Otra alternativa Sino abrir el concierto Y para eso La misma canción Que abría el concierto 35 años después Y tengo la La certidumbre De que a muchos Que estuvieron ahí Esas imágenes Los impactaron Cantidades Digamos como que Le recordaron Grandes momentos De su propia vida Que creo que Era lo más importante O sea Era la potencia Esa De la memoria Que es fundamental Para todos En la vida Y si como decía Pillo Es algo para la nostalgia Lo que vivimos Era algo para la nostalgia Pero también Era sembrar algo Para el futuro Y ya tocando Ya en el escenario Creo que no fue Tan emotivo Como hace 35 años Porque El sistema de palcos Digamos No es el más Afortunado Para conectarse Con el público Además Obviamente No estaba tan lleno Todavía Digamos Lo que más me animaba Eran Era oriental Y occidental Que estaban Digamos ya Bastante colmadas De gente Y yo alcanzaba A oírlas A oír su respuesta Cuando los llamábamos En el concierto ¡Para el peje! ¡Para el ser libre! ¡Para el ser libre! ¡Sí se cree! ¡Cuándo! ¡Sí se cree! ¡Ay pero no! ¡Sí se cree! ¡Sí se cree! Y los 45 minutos Se pasan Se pasan volando Y fue de cerrar un ciclo Para comenzar otro La historia de compañía Queda sellada Con este evento Gracias a Pillo Pillo Jaramillo Por cierto Si quieres saber La historia completa De compañía ilimitada Te invito A oír y a ver El episodio Número 101 De aquí Del poder de la música Búscalo y verás Que ahí está Presentes El pasado viernes También Amistades Peligrosas Un dúo español Un dúo musical español Cristina del Valle Alberto Comezaña Y ellos Desde que arrancaron Pues ha habido Muchos de los músicos Que han estado Se han ido Pero ellos Pues han estado Desde el primer día Desde el 89 Que están juntos Y eran en sus inicios Pareja Sentimentalmente Estaban relacionados Y en el 91 Fue que formaron Ya amistades peligrosas Como la conocemos Hoy en día Unos años más tarde O cuatro años más tarde Ellos terminaron Su relación sentimental Pero Civilizadamente Continuaron Su relación profesional Y es lo que están haciendo Hasta el día de hoy Ese día Del concierto de conciertos 2023 Cristina Cristina del Valle Se mostró muy emocionada Lloró Los miles de asistentes Coreando sus éxitos Más populares Y quise contactar A Cristina Y esto fue lo que me dijo De su experiencia Y de lo que sintió Ese día Hola Humberto Un placer Poder saludarte Saludar a ese gato Colombiano Acá desde España Ya en España Todavía sintiendo La emoción Y el calor De las personas Que llenaron ese estadio De energía De amor De música Y bueno Creo que Sobran las palabras Estamos todavía Muy emocionados No solo Ahora con la vuelta Sino Allí Se nos vio La emoción De Bueno De esas lágrimas Que se nos cayeron Por la emoción De ver a un pueblo Que ha exportado música Que es absolutamente Música Y que como dice El programa El poder de la música Es fundamental Para cambiar el mundo Y creo que Colombia Es un ejemplo Único Y maravilloso De algo que tiene que ver Con la cultura de paz Y con la música Que es eso La paz Como un elemento fundamental En las relaciones humanas Y la música Tiene ese poder El otro día Creo que hubo una comunión Entre amistades peligrosas Y el público Una comunión Que nos ha unido para siempre Y que esperamos Estamos deseando volver Para recorrer Todo un país Conocer a su gente Y agradecerle Todos los años De cariño De lealtad Y de apoyo a un grupo Como pudimos respirar Y disfrutar El otro día En ese gran festival De festivales En Bogotá Volveremos muy pronto Porque Bueno Deciros como sorpresa Aunque ya lo hemos hecho público Que volveremos a A Medellín A recoger El premio Icono Icono Que son unos premios Importantísimos En nuestro caso Será a toda una trayectoria Así que Muy pronto Estaremos De nuevo En un país Al que amamos Muchos besos Gracias Cristina Gracias amistades peligrosas Y aunque No estuvieron hace 35 años en Bogotá Estaban felices De hacer parte De una nueva historia Un cantautor Nacionalizado español Que yo Hasta hace poco Me enteré Que era venezolano Nacionalizado español Porque nació en Caracas Miquel Erencho De Duncan Du Este grupo Tan importante Del pop y rock Español Español Y para toda Latinoamérica Que por allá a mediados De los años 80 Comenzaron Se desintegraron En el 92 Se separaron Se separaron en el 92 Desintegraron Y se presenta Ahora en solitario Usando su nombre real Miquel Erencho Esto es mágico Bajo la lluvia Además De su impecable voz Cantó un cover Canto un cover Que ha hecho En el pasado De una canción De The Smiths Se llama There's a light That never goes out No y cautivó A todos los que Estábamos ahí Otro nombre importante Que pues del rock en español De los años 80 Y 90 Es La Unión Un grupo Que se formó En Madrid En el 82 Era Puro new wave Pop rock Y era Luis Bolín El bajista En los teclados Íñigo Zavala Y en la guitarra Mario Martínez Después se unió Rafa Sánchez Su vocalista Fue muy importante No solamente Para el rock de España Sino para Pues también significó Mucho para el rock En español En general Hace tres años Rafa Sánchez Dijo que Había disolución De La Unión Que no Mejor No iba más Pero Tiempito después El bajista Luis Bolín Dijo que no Que eso era Mentira Que la banda No se disolvía Acusó A Rafa Sánchez De inventarse Esta noticia De tratar De sacar provecho Para su propio beneficio Lo cierto Por lo pronto Sea lo que sea Es que Esa voz Por la que Nos aprendimos Canciones Como Lobo Hombre En París Y vivir Al este Del Edén La de Rafa Sánchez Estuvo presente Esa noche En el campeón Otra agrupación Esta es una agrupación Que yo creo que El punk El pop Y el rock De España Están reunidos en ellos En Los Toreros Muertos Estuvieron presentes En la primera edición De hace 35 años Y repitieron ahora 35 años después En la movida madrileña Este movimiento Contra cultura En la época En los años 80 Tiene como protagonista Los Toreros Muertos Y además que Su cantante Que es Pablo Carbonell Un showman Increíble Este hombre Que aparte Que es cineasta Que es Artista Es cantante Evidentemente Están ahí Manny Moure Guillermo Piccolini Que creo que es argentino El que toca el teclado En el año 84 Formaron esta banda En esta movida Madrileña Que digo Y ellos en el año 92 Se separaron Su música Muy reverente Muy reverente Muy originales Y para la época Muy transgresores Contó y el sentido Del humor Que le imprimían Y estuvieron Del 84 Al 92 En principio Se reunieron después En el 2007 Hasta el día de hoy Y lo que pasó Hace 35 años Para ellos En ese concierto De conciertos Fue tan importante Que le sirvió Para impulsar Su carrera A nivel Hispanoamericano Pablo Carbonell Repito Un auténtico Showman Un performer Divertido Cercano Se conectó Con el público Increíblemente Eso fueron Los Toreros Muertos En el concierto De conciertos 2023 Aquí sigo En este Resumen Que estoy haciendo De algo Que para mí Fue muy Nostálgico Muy emotivo El pasado viernes En la ciudad De Bogotá En mi ciudad En Colombia El concierto De conciertos 2023 35 años después Y otro de los que Ya había estado En la primera edición Fue Jordano Jordano Di Marzo Las amigas Dicen Que estás cambiando Cantautor Músico Italo Venezolano Fue importante Porque era uno Que era uno de los Que originalmente Había estado En ese Concierto De conciertos Aunque Jordano Comenzó su carrera En los años 70 En un grupo Después Como vocalista Del grupo Creo que era Siete Cuero A finales de los años 70 Que estaba con su hermano Y bueno Y otros músicos Pero fue A principios de los 80 Que él logró Su primer contrato Como solista Y ahí el resto Pues es historia De tantos éxitos De Jordano Para los que estuvimos El viernes En el concierto De conciertos La voz de Jordano Impecable Lo vimos sentado Cantar todo su repertorio Ahí desde su silla Y cabe recordar Que a él A Jordano Le diagnosticaron Un cáncer de médula Osea Hace cinco años Lo sometieron A un trasplante Allá en Nueva York Donde vive Y en todo ese tiempo Y después de Perder peso Enfrentar Todo tipo de problemas Una caída Que tuvo En su propio apartamento Por la que Sufrió una fractura De fémur Cirugía Todo lo que eso Conlleva Médicos Hospitales Medicinas Este año Me acuerdo Que en el día mundial Contra el cáncer Jordano Reflexionaba Sobre la enfermedad De la que Logró sobrevivir Decía que Y esto abro comillas En el cáncer No siempre Los finales Son felices Pero pues siempre Es posible lograrlo Y el primer paso Decía que Es la detección Temprana De la enfermedad Y recordaba Que le habían dado Que era ocho meses O un año de vida Pero superó la enfermedad Entonces verlo Y oírlo Esa noche También fue Muy emocionante No solo por revivir Esos 35 años Sino porque es un ejemplo De siempre Seguir luchando Siempre seguir dando La batalla Ante cualquier adversidad En la vida Como lo decía Uno de los médicos A Jordano No es luchar Contra la muerte Luchar por la vida De eso se trata Entonces Gracias Jordano Eres solo una sombra Y te digo que No voy a morir Estos son Juan Gabriel Trubay Gustavo Bordillo Freddy Camelo César López Son mis amigos Somos hermanos Este fue otro momento Importante en este Concierto de Concertos 2023 Conocimos la música Juntos La soñamos juntos La vida también Y seguimos juntos Cuando eran Aproximadamente Las nueve y media De la noche Sale Andrés Epeda Si algún día Quieren tener un amor Que dure para toda la vida Tengan una puta banda Como la mía Somos poligamia Esto decía Andrés Sobre la noche del viernes Hola Gato ¿Cómo estás? Pues hermano La noche del viernes Fue una noche Muy 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 especial Para mí Y para mis compañeros Y creo que hablo por todos Cuando digo que Es algo que nos emociona muchísimo Yo nací con mis vecinos Cuando hablar Era un peligro Allá en el 73 No solamente Por estar en En el estadio Donde bueno Con Poligama Ya hemos estado Un par de veces Pero Pero por hacerlo En una celebración Tan especial Resulta que Nosotros Fuimos testigos De ese evento Hace 35 años Cuando todavía Ni siquiera habíamos iniciado Nosotros a hacer música Estábamos apenas Como 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 descubriendo La posibilidad De De algún día Tener una banda Como las que tenían Los artistas Que vimos Aquella noche Que éramos apenas Unos adolescentes Entonces Esa experiencia De ser testigos De ese concierto Sembró en nosotros Un anhelo tremendo Que era Hacer una banda Tener una banda Y de ahí Nació pues Ese proyecto Y ese sueño Que se convirtió En la cuna De la carrera musical De todos los integrantes De Poligamia Incluyéndome a mí Entonces Para nosotros Esa presentación Ese concierto Es algo muy significativo Por eso Porque de alguna manera Cierra un ciclo Que es el ciclo De soñar Con una vida En la música Darse cuenta Que esa meta Se cumplió Que se logró Y que 35 años después Somos nosotros Antiguos espectadores Ahora protagonistas Del evento Entonces eso Tiene un significado Muy especial Y a nivel personal También porque Como te das cuenta Y nos conoces Muy bien a todos Somos grandes amigos Tenemos un cariño Muy grande Gustavo, Juan y yo Que fomos los que Primero nos conocimos Nos conocíamos Cuando teníamos 5 años 6 años Entonces También es un tema Personal importante Hay una amistad Que se mantiene intacta Muchos años De carrera De todos Todos interviniendo En el trabajo De los demás Y lo más bonito Creo que De nuestra experiencia Más allá De que la gente Recuerde nuestra música O que nos vaya bien En el show O que nos aplaudan Las canciones Es el triunfo De haber logrado Hacer eso Que amamos en la vida Y sobre todo El triunfo De seguir siendo Los amigos Que somos Desde que tenemos Casi que uso De razón Ese es el mayor logro Que pudimos celebrar Esta noche Poligamia Es una agrupación De pop rock De Bogotá Creada en 1990 Por Andrés Cepeda Juan Gabriel Turbay Hay todos los que mencionaban Freddy Camelo Gustavo Gordillo César López Amigos del Juntos Desde el colegio Además oficialmente Estuvieron Ocho años juntos Del 90 al 98 Y después Cada quien Arrancó su propio camino Andrés Cepeda Es tal vez El más visible De todos Por la gran carrera Que ha tenido Como solista Pero siguen Siendo tan amigos Como antes Yo diría que Más que nunca Uno ve las historias De amigos De ellos Y personas muy cercanas Saben Lo amigos Y hermanos Que son Eso Además les ha dado La oportunidad De seguir tocando juntos Hicieron un reencuentro En el 2015 Y desde ahí Hace unos ocho años Han estado En diferentes eventos Se reúnen Tocan Como Poligamia Y en apariciones Como la del pasado viernes En el concerto de conciertos En medio de la presentación Andrés invita al escenario A Elsa Rivelos Elsa es una de las figuras femeninas Más importantes De los años ochenta En el rock en español En Colombia Fue vocalista De la banda Pasaporte Ella estuvo presente Y estuvo cantando En 1988 En ese histórico Concierto de conciertos Y Elsa Con quien Poligamia Había grabado En los noventa La canción Desvanecer Cantó justamente Esa canción Ese himno Ante la ovación De los que estábamos ahí Los miles Que estábamos ahí presentes Y Poligamia También la acompañó A hacer su clásico Igor y Penélope Otra agrupación Que estuvo ahí presente Fue Cuarto Soda Y además Quiero confesar algo Que las bandas Tributo No son Mis preferidas Y mi fascinación Porque yo pienso Que para Hacer un tributo Hay muchas maneras De lograrlo Personalmente pienso Que cuando se trata De imitar Ahí es donde La cosa se vuelve Un poco A mí Me afecta No sé Que pensarás tú Y hago énfasis En el pero Pero Lo del Cuarto Soda Fue una de las sorpresas Más agradables De los últimos tiempos Para mí Hola a todos Hola Humberto Qué placer Aquí me presento Soy Brian Tolenti Cantante y guitarrista Del Cuarto Soda Y quiero contarles Un poco la experiencia De lo que fue tocar En El Campín El 28 de julio De 2023 Sabemos que Colombia es un país Muy importante Para la historia De Soda Estéreo Por lo cual Soda ha hecho Muchos conciertos En diferentes ciudades Así como ellos Siempre tuvieron Un gran amor Por el público colombiano Nosotros también tuvimos La suerte Como homenaje De sentir lo mismo Y haber formado parte De un gran concierto De conciertos Fue una histórica experiencia Para nosotros Algo que nos llena El corazón Para siempre Fue muy emocionante Haber estado en ese escenario Pensar En que alguien Se atreva A hacer la música De uno de los ídolos De uno En mi caso De uno de mis ídolos De todos los tiempos Como es Gustavo Cerati Pues para mí Eso es No sé Un atrevimiento Repito Pero Pero creo que El mejor homenaje Que se ha hecho Hasta ahora Es el de ellos Pero remarcando Lo más importante Quiero decir que El cuarto Soda Este homenaje Hecho con mucho amor Y respeto Y sobre todo Trabajo profesional Está muy agradecido Con el público colombiano Por el recibimiento Y la entrega Sé que todos Extrañamos a Gustavo Cerati Y desearíamos Que él Charly Z Vuelvan a los escenarios Por esta gran nostalgia Es que armamos este homenaje Y decidimos compartirlo Con todo su público La verdad es que Siento cosas muy fuertes Se me han caído lágrimas Luego de terminar nuestro show Porque fue un gran día Para ustedes Y también para nosotros Ese mar de gente Disfrutando Cantando Saltando Esas grandes canciones Que todos conocemos Y amamos Ese increíble profesionalismo De parte de los organizadores Del evento Todo fue como Un sueño hermoso Y repito Estamos muy agradecidos Con el público colombiano Por entender que esto está hecho Para recordar a Soda Estéreo Con el amor que se merece Por habernos dado Tanto, tanto En su historia Nos fuimos muy felices Y esperamos Haberlos hecho felices Gracias a todos ustedes también Amamos Colombia Y a su público Bueno Muy agradecido De verdad Vuelvo a repetir Sepan que son un público maravilloso Y vale mucho la pena Visitarlos Todos los años Les mando un gran abrazo A cada uno de ustedes Y nos veremos pronto Seguramente Ojalá Que así sea Y como alguna vez se dijo Gracias totales En tus caras Y en tus caras veo el temor Ya mi fábula Soy la azúcar De la puñal Hace tiempo Hace tiempo Una autora Y poeta argentina Flor Soler Decía algo Decía algo Algo sobre eso Y voy a Abro comillas Decía No es fácil oír una banda tributo A la banda de tu vida En mi caso Soda Estéreo Decía ella De hecho Casi siempre Me pareció algo inaudito Y me rehusé a ello Miles de veces Porque siempre creí Que es muy complejo Hacer un tributo Sin caer En la imitación Volviéndose en mi criterio Algo imposible de lograr Hasta ahora Y la verdad es que Mira Un día Se reúnen estos Tres Fanáticos De Soda Estéreo Reales fanáticos Amantes de Soda Estéreo Y músicos Con un nivel Realmente muy alto Se encuentran Y se unen Y forman este tributo A Soda Estéreo Y le ponen el cuarto Soda Son Brian Tolenti Que es el Guitarrista y cantante Paul Waltz O Waltz En el bajo Y Gabriel Musio En la batería Y pues sí En la percusión Y yo quedé La calidad del sonido Los profesionales No Gratamente sorprendido El estilo Tienen cada uno Su estilo Pues personal Pero Logran recrear La esencia De Soda Estéreo En ese homenaje Que hacen Lo hacen con mucho respeto Es increíble Yo No sé Me emocioné Tuve la oportunidad De ver En sus mejores momentos A Soda Estéreo Por cosas de la vida Por el trabajo Por las emisodas En las que trabajaba Los vi en vivo Los presenté En un escenario Los vi cuatro veces En conciertos multitudinarios A Soda Estéreo Y lo del viernes Era como Cerrar los ojos Y sentir Que Soda Estaba ahí En el campín Increíble Increíble Probablemente Los que estuvimos ahí O los que estuvieron ahí O los que han oído Al cuarto Soda Pero pues yo siento Que es uno de esos tributos Que sí Vale la pena disfrutar Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Echeverría La vida terciopelados Y estoy aquí para contar Cómo me sentí el viernes pasado Los conciertos grandes Los festivales Tienen sus cosas raras Porque entre otras Uno no ve casi a la gente Uno solo ve unos poquitos Que están al frente Y por allá Uno percibe Que hay una cantidad de gente Pero no No los ve No los oye No sé Yo Yo me pongo muy nerviosa Yo quedo muy cansada Y dice mi Bogotá Es como como toda una experiencia difícil y también está lo del tiempo, que te ponen ahí ese reloj de 45 minutos y eso anda rapidísimo y pues uno quiere cantar pues hartas canciones, porque si se pone a conversar eso se va todo el tiempo ahí mismo, entonces pues no sé, digamos que yo ya tengo muchas experiencias en festivales, entonces pues se hace, pero yo disfruto más los lugares un poco más pequeños, ¿sabes? que uno alcance a ver a la gente, que la gente lo vea a uno, que no solo lo vean por allá en una pantalla pero estuvo hermoso con todas las dificultades del caso, igual como recordar esa época como tener todo el repertorio además enfocado en eso, ¿no? en esos noventas así que agradeciendo a todos los que fueron y que lo disfrutaron y que nos acompañaron, muchas gracias de Aterzo Pelados, ¿qué puedo decir? aparte que soy un fanático también, fanático eterno de ellos lo de Andrea y Héctor para mí es también muy personal por muchas razones entre otras cosas porque al igual que muchos de los artistas que estuvieron el viernes en el concierto de conciertos mi carrera profesional en la radio a mí me ha dado la oportunidad y me dio en su momento como se lo mencioné a algunos amigos que me encontré y colegas de los medios con los que trabajé en el pasado y repito, me los encontré esa noche, que nos dio la oportunidad de ser quienes pusiéramos la música de esos artistas en los oídos de una gran cantidad de los que estaban ahí presentes de los miles y miles, eso es un privilegio que jamás yo he dado por sentado y adicionalmente con Aterzo Pelados en todos estos años hemos compartido en, no sé, en entrevistas, en conciertos, hasta en un crucero el primer crucero de rock en español que hicimos al lado de Don Teto también bogotanos, ellos justo antes de la pandemia lo hicimos en el 2019, diciembre del 2019 yo era el encargado, yo fui como DJ fui encargado de un par de tardes de poner música en el área de la piscina del barco mientras navegábamos por el Caribe y ellos se presentaban en el teatro del crucero en la noche así que para mí siempre es un gusto verlos y la noche, esa noche del concierto de conciertos 2023 la presentación de Aterzo Pelados fue tan increíble como siempre un punto alto también de la noche lo puso el argentino Miguel Mateos Miguel Mateos estuvo presente 35 años atrás, como lo recordó Miguel Mateos es uno de esos nombres que automáticamente traen a la mente lo que fue y lo que sigue siendo la fuerza del rock en español ha sido en Buenos Aires, rockstar desde muy joven no es mentira verdad tenía que tocar a esta hora más o menos terminé tocando a las 5 de la mañana contagiándonos a los presentes de la manera como sigue vivo el rock en nuestro idioma el rock, latino, en castellano, sigue viviendo en Colombia con la energía plena de llevar una presentación de hora y media sin parar con la energíaやVISI prochaine con la música y mediaes a los Gay Nazis con la música con la negotiating social Hospitstellen con la música o menos elチャンネル con la música y la música la música elacje Un hombre que a sus hoy en día 69 años sigue con toda la vitalidad en su voz. Ya casi al cierre de un largo día, tarde, noche, a eso de la 1 y 15 de la mañana siguiente. La mosca, la mosca tsetse, la mosca. La población argentina de ska, lo que me gusta de ellos es que particularmente combinan el tango, el pop, la cumbia argentina, el rock alternativo, el pop. Se formaron en el 95, liderados por Guillermo Novelis. Pura energía, pura energía, la que se necesitaba a esa hora de la madrugada clave para ir casi cerrando un nuevo hito en la historia de los conciertos de conciertos en Bogotá, Colombia. Y para cerrar. Los amo con toda mi alma, gracias. A despedirme. Yo creo que de los originales 10 grupos que se presentaron ese año, 88, que solo 4 estuvieron presentes de nuevo, compañía limitada, Toreros Muertos, Jordano y Miguel Mateos. Bueno, 5 porque si uno cuenta a Elsa Riveros que estuvo también ahí cantando un par de canciones. Los demás, amistades peligrosas, Poligamia, Aterciopelados, Miquel Erenchum, Rafa Sánchez de La Unión, La Mosca. Ahora también son parte de una historia que estoy seguro va a seguir contándose por siempre. Un momento en la historia de una ciudad, en un país de Suramérica, donde el rock en español sigue más vivo que nunca. O sea, había otra vez 65 mil personas, coreando obviamente las canciones con las que crecieron o crecimos todos hace 30 o 35 años. Pero ese público está dispuesto a oír ese tipo de música hoy. Sí, está dispuesto. Seguramente porque mucha de la música que hace hoy no le llama tanto la atención. Y seguramente es que ese tipo de música que hacemos no tiene las plataformas ni la visibilidad que puedan tener otras. Esta vez pude vivir de cerca el poder que tiene la música y de manera colectiva, de manera generacional. Porque ver, oír, sentir como miles de personas que posiblemente estuvieron 35 años atrás en el mismo lugar. Esta vez posiblemente con sus hijos o sobrinos o amigos. Y que se conecten de la manera que lo hicieron o que lo hayan hecho con, no sé, con un momento en su historia personal. Tal como lo hice con Vero, yo fui con Vero y con nuestra deja mayor, con Mía. Eso era una cita con la nostalgia. Una cita con la historia, sin duda con la música. Con el rock en español. Pero es un hecho que esta cantidad de gente indica que el rock y el pop en español están más vivos que nunca. Que quien le propone cosas, esa ya es otra historia. Que nos tocará a nosotros, los que estamos del lado de los instrumentos y la composición y la música, ver cómo encontramos el camino. Y así me despido agradeciéndole a Pillo, de Compañía Ilimitada, a Cristina del Valle, de Amistades Peligrosas, a Andrés Cepeda, de Poligamia, a Andrea Echeverry, de Aterzo Pelados, a Brian Tolenti, del Cuarto Soda, por dejarnos un poco de lo que sintieron y lo que vivieron esa noche del concierto de Conciertos 2023 en Bogotá. Y más allá de ser triunfalista y más allá de anhelar que el rock en español sigue con vida o siga con vida, sí es importante que los que amamos ese género y los que amamos esa música, le demos la visibilidad que necesita para que siga por siempre algo que nos apasiona, el rock en español. Yo soy El Gato Humberto Rodríguez, El Poder de la Música, una producción de Gato Media. Nos encontramos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!